Les quiero manifestar por parte de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista nuestro más profundo pésame a la familia de José María Arcos, nuestro gran compañero, una enorme pérdida para todo el Partido Socialista y yo creo que para el conjunto de la provincia, porque José María Arcos no solamente ha sido un gran político desde mi punto de vista, sino que era un gran actor, era un gran profesor, pero desde luego lo que era, sobre todo, era una gran persona. Yo sé que esto sonará atópico, a lugares comunes, pero nos parece que la pérdida de José María Arcos es imposible de reparar. A nosotros nos duele el alma, a todos los que le hemos podido conocer y le hemos podido disfrutar, no solo como compañero, sino como amigo. Y desde luego no hay palabras para describir el dolor, la consternación y desde luego lo que lo vamos a echar en falta desde hoy para siempre a nuestro compañero. Nacido en Tomelloso el 24 de mayo de 1956, Arcos tenía 57 años de edad y había sido concejal en el ayuntamiento de esta localidad, además de ser militante de la agrupación local socialista durante muchos años, hasta que por cuestiones profesionales se trasladó a Ciudad Real. Militante en la agrupación de la capital desde 1987, José María Arcos ocupó el cargo de vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y responsable de personal en el mandato de Francisco Ureña, delegado de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. Actor por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y director del grupo de teatro Patos. Llegó a realizar más de 20 obras teatrales y más de 150 recitales poéticos. En el funeral de José María Arcos no ha faltado nadie este lunes en la Iglesia de la Asunción de Tomelloso. Gracias.